Muy buenas noches, Santi. Noche de inauguración. Noche que de verdad, todo Saladillo va a quedar sorprendido con este Mr. John que se ha venido para quedarse. Así es. Ya estamos en los últimos minutos, así que bueno, muy contento, muy emocionado. Bien, Santi, contame un poquito de lo que se va a tratar este Mr. John, porque va a haber de todo para que la gente venga y se quede y disfrute de una noche espectacular. No solo un rato, sino toda la noche. Sí, exactamente. La idea era generar un espacio para que la gente pueda arrancar su noche temprano con una comida, realizar una previa y pasar toda la noche escuchando música con diferentes premios, diferentes juegos, interactuar un poco con la gente, que el lugar sea el lexo entre la gente y nosotros. Bien, Santi, contame, ¿va a estar abierto viernes, sábado y domingo o algún día más durante la semana? Sí, abril, jueves, viernes, sábado y domingo a partir de las 8 de la noche. Y bueno, vamos a tener una parte de resto. Tenemos el Chef, el Chef, el Chef, el Chef, el Chef. Después tenemos la parte de costelería, que la maneja Ramiro Ferrari, que es un chico acá de Saladillo. Bueno, hace muchos años ya que está trabajando en Buenos Aires, que tiene más experiencia. Y bueno, va a haber de todo. Va a haber de todo, sí. Así que bueno, Santi, me imagino, por eso te vamos a dejar que te vayas a duchar, porque esta es una noche donde seguramente hay muchas emociones, mucha adrenalina, muchas ganas. Y desde ya la gente de Saladillo agradecerte, no solo a la gente de Saladillo, sino de la zona, porque sabemos que esto va a ser no solo por un tiempo, sino va a ser historia. Y durante tantos años van a dar diversión, porque me contaron por ahí que hay muchas sorpresas y cada fin de semana va a haber cosas diferentes. Así que, desearte la mejor. Ha llegado, primero era Mister, hoy ya es Mister John, que ha llegado a Saladillo. Sí, ya se acabó el misterio, ya todo el mundo sabe el nombre, así que bueno, agradecerte. Y agradecer a toda la gente la buena onda. Y bueno, vamos a compartir esta noche con la familia, los amigos. Y a partir de mañana, sábado, a las 21 horas, vamos a estar abiertos al público. Así que bueno, están ya todo el mundo editados, es un espacio para todo el mundo. Y bueno, queremos abrir la puerta a que todo el mundo tenga acceso a este almuerzo que hemos logrado generarnos. Bueno, no se dice eso, porque si no se dice mucha mierda, y seguramente la van a tener. Bueno, muchísimas gracias.